Después de una larga temporada sin crear nada de contenido, he regresado con mis parientes. Ya había hecho bromas de que el pueblo es muy pequeño, pero ahora resulta que mis compas al post-got y el tremendo prestón del tremendo ruido también son mis parientes. Aprovechando este lifehack y nada más por el mero gusto, hemos hecho este podcast que llamaremos Los Bisnietos. Escúchanos a partir de hoy y todos los viernes, después de las 7 de la noche, solo por Spotify.